¿Qué es el Pato Lucas? ¿Qué es el Pato Lucas? ¿Qué es el Pato Lucas? Segunda temporada de un rico café con saldaña Como ustedes están viendo Está la imagen de la señora María Rubio de Sandoval Y Guillermo Sánchez Memus Y esta mesa está vacía No tenemos invitado Pero están gracias a esta tecnología Ustedes y para ustedes Transmitimos Pensando gentil y generosa Los sueños y fortuna de tu gente Has sido comprensiva y amorosa Distinguida, graciosa, diferente Porque has sufrido mucho Eres más fuerte Has visto la maldad antes y ahora Aunque hablen mal de ti sin conocerte Dios te ha hecho más digna y más señora Tijuana mi ciudad Te amo Tijuana Te amo desde aquel primer instante Te quiero como madre y como hermana Siempre me hace sentir muy importante Gracias Rafael Amaral por estar con nosotros Te amo Tijuana Y no me cansaré de repetirlo En ti yo pongo toda mi esperanza Tú eres mi tesoro desde niño Alejado de ti yo sentiría Un mundo de nostalgia y de tristeza No puedo yo olvidar esa alegría Que muestra tu romántica belleza Aquí estoy como hombre para amarte Para darte mi honor y defenderte Con alma y corazón por siempre honrarte Y entregarte mi ser Alejandro Rodríguez Muchas gracias Aquí estamos Al margen del trabajo Te amo Tijuana Te amo desde aquel primer instante Te quiero como madre y como hermana Siempre me hace sentir muy importante Isaías Plasencia Muchísimas gracias Desde Ciudad Tijuana Gracias Y no me cansaré de repetirlo En ti yo pongo toda mi esperanza Tú eres mi tesoro desde niño Y Tijuana de mi amor Te amo Tijuana Mi orgullo se mantese al nombrarte Que Dios te lleve siempre de la mano Pero en mi corazón Te amo Tijuana Es muy agradable estar saludándoles de esta manera virtual Ustedes seguramente en su oficina Seguramente en su domicilio A través de una computadora De un teléfono Por ello agradezco Tanto Miguel el Tapatío Como su servidor Que se hagan Aquí presentes A don Jesús Saucedo También le mandamos un cordial saludo Resulta que Como ustedes se dan cuenta No tenemos invitada No tenemos invitado Pero este espacio Que es el programa número 76 De un rico café con saldaña Y está riquísimo este café Pues les da la bienvenida Y este espacio es consecuencia por el apoyo De entrañables amigos Alejandro Rodríguez Tribis Es el hijo mayor por tamaño De don Francisco Rodríguez Bocabrama Un extraordinario personaje tijuanense Entonces también este espacio Es consecuencia del apoyo De don César Casa de Estreguarta Que nos habla y nos dice Autos Londres De igual manera Armando Abaquean Gámez Autos Londres Armando Abaquean Nos lleva directamente con el Hotel César Muchísimas gracias Tarciso Villaruel Hernández Es un honor tener tu amistad Y tu presencia De tal manera que Los recuerdos Nadie los quita Por ello Rescatamos Tanto el trabajo De una dama Como de un caballero En este caso De la señora María Rubio De Sandoval Enrique García Sánchez Muchísimas gracias Por estar aquí Presente En este espacio Te mandamos un fuerte abrazo Y un recordatorio Hace muchos ayeres Estás invitado A un rico café Con saldaña Y aquí Ha estado presente Tarciso Y ha estado presente Rafael Amaral Entonces Este espacio También tiene el patrocinio De Circo del Bárbol Don Jesús Saucedo Extraordinaria Personalidad Tijuanense Con una memoria Inigualable Muchas gracias Por estar con nosotros El día de ayer Subí una fotografía De lo que había sucedido En 1938 Y me preguntaron Que dónde estaba El cine ideal Don Jesús Saucedo Nos dio Exactamente Todos los lugares Donde estaba En algún momento El cine ideal Que curiosamente Es Donde estuvo El cine Bucasán Entonces De esa manera Nosotros Hacemos Este espacio Para que No se olviden Las personalidades Como estas dos Que hacemos Presencia Miren Aquí está Nada más Y nada menos Que la señora María Rubio De Sandoval Y Guillermo Sánchez Vemos La figura De Guillermo Sánchez Que físicamente No se encuentra Con nosotros Entonces Dice Que me acepta El café Aquí estamos Todos los días De martes A viernes En el Local Segundo piso De la farmacia Internacional Enrique Es Segundo piso De la farmacia Internacional En calle Tercera Y Niños Héroes Zona Centro Que bueno Que aceptas Este café Porque de esa manera Tijuana Tijuana Es historia De familia Como la que está Aquí presente La señora María Rubio Sandoval Guillermo Sánchez Memus Muchas gracias Por aceptar Este Rico café Y como Y como Cuando Cuando no Viene Alguien A este Espacio Dice Mi entrañable Amigo Víctor Hugo Zurita Saldaña Se invita Solo Y me invito Solo Para transmitir A ustedes Lo siguiente Mañana va a estar Aquí con nosotros Enrique García Sánchez Un aplauso Por ese Aceptar Muchísimas Gracias Henry Boy Entonces Estamos Llevándoles A ustedes A cambio De Cuando no Hay Personas Con nosotros El libro De Aníbal Gallegos Gamio Chipi Y Estamos Leyendo Nosotros Los mexicanos Y vamos A irnos Con un Indio Letrado ¿De quién Está hablando Enrique García Sánchez Fíjate De quién Va a hablar Jesús Sauceros No sé Dónde estuvo El bujazán Estuvo La madridía Del pacífico Y luego La pepsicola Enseguida La embotellada De la misión Y luego El cine Ideal Es la misma Cuadra Entonces Por la Constitución Entre 6 y 7 No José Dice Estuvo El bujazán Estaba La madridía Del pacífico Luego La pepsicola Y entonces Enseguida La embotelladora La misión Y luego El cine Ideal ¿Qué tal? Se fijan Cómo Don Jesús Saucero Está siempre Presente Y nos Aclara Y nos Da luz Y conocimiento Y cambiando Pues A este espacio En donde Aníbal Gallegos Nos habla Sobre Miguel Calete Hoy En nosotros Los mexicanos Dice Tijuana Aunque este libro Presente Y pretende ser De personajes Célebres Voy a tratar El caso De don Miguel Calete Anaya Así es Entonces Fíjense Voy a tratar El caso De don Miguel Calete Porque es Nosotros Los mexicanos Lo inserto En estos relatos No porque se trate De una personalidad Dentro de las letras Ni de la política Ni mucho menos Del ingenio Sino porque es Un tipo Pintoresco En la forma Más curiosa Contra Su voluntad Dicen Las cosas En serios Para diversión De todo el mundo Y cuando trata De ser culto Siempre mete El choclo Cuando trata De ser culto Don Miguel Siempre mete El choclo De todas suertes Don Miguel Calete Anaya Es el Arquetipo Del triunfador Del norte Tesonero Y seguro De sí mismo Calete Anaya En su aspecto Físico Es un aborigen 100% Es un aborigen 100% Tiene Tiene El prurito De aparentar Una cultura Universitaria Que está Lejos De poseer De ahí El origen De sus Cuatros Le gusta Alternar Con intelectuales Artistas Y políticos En el norte Este caballero De industria Ha llegado Hasta miembro Del congreso Constituyente Del estado De baja California Nadie Nadie Sabe Nadie Supo Pero de repente Le arregló Una T A su apellido Seguramente Para hacerlo Más Aristócrata Su apelativo Y más Rancio Su abolengo Su colección De anécdotas Personales Es interminable Marisela Campas Como me da gusto Saludarte De esta manera Porque te recuerdo Con mucho cariño Desde 1997 98 Cuando eras Una jovencita Que estaba En el IMAC Iniciando Tu extraordinaria Promoción Cultural Marisela Campas Un beso Y un abrazo Su colección De anécdotas Seguimos Con el libro De Aníbal Gallego Nosotros Los mexicanos Y está Tocando el tema De Don Miguel Calete Entonces Eso es Bien interesante Porque Este libro Nosotros Los mexicanos Toca el tema De Don Miguel Calete Y estaba yo Comentándoles Que Este espacio Es consecuencia Este Rico Café con saldaña Es consecuencia Del apoyo De entrañables Amigos Del circo Del mármol Estaba comentando Que está Por la avenida Paseo De los héroes Donde está La glorieta Cuauhtémoc En puro frente Ahí se encuentra El circo Del mármol Y como una cosa Me lleva a otra Voy a permitirme En este momento Hacer La siguiente Observación Porque Tenemos Un pensamiento Que es El que nos lleva También A Transmitir Esta tecnología Nueva Que es Importante De tal manera Que Vamos A El mensaje Del día Consecuencia De Este espacio Circo del mármol Entonces El mensaje De hoy Es el siguiente Lo oímos Y Y Lo Encontramos Hay amor Dentro de cada Uno de ustedes Hay amor Dentro de cada Uno de ustedes Cuál es la naturaleza De ese amor Cuando analicemos Detenidamente Nos daremos cuenta De que el amor No está limitado Solamente a los seres Humanos Sino que está presente En todos los seres Vivos Todos los seres Vivos Están dotados De la cualidad Del supremo Amor Divino Uno debe Abandonar La rivalidad Y cultivar La unidad Y la pureza Para comprender Esta verdad Vagabán Césate Asaibaba Discurso Del 22 De noviembre De 2004 Pues es Parte De Lo que hacemos En este espacio Que es Un rico Café con saldaña Y traemos Para ustedes El agradecimiento De Marisela Campas De Roque González Muy buen día Y Continuamos Con el libro De Aníbal Gallegos Acerca de la personalidad En In Así Inolvidable De Don Miguel Caletti Anaya Su colección De anécdotas Personales Es interminable Todo mundo Goza con la última Dicen que una vez Iba De Mexicalia A Los Ángeles Y se perdió Trataba de llegar A Indio California Que es la mitad Del trayecto Para volver A tomar La carretera Correcta Perdido Como andaba Paró su automóvil Y le preguntó A un Bracero Perdone Joven Me falta Me falta mucho Para Indio Pues Nomás Las plumas Jefe Le contestó Otra vez Hizo gran coraje Porque su hijo Lo reprobaron En geografía Fue a reclamarle Al profesor Y este A título De disculpa Le dijo Lo siento mucho Don Miguel Pero es que Sus chamacos No sabían Ni donde Estaban Las islas Canarias Volvió A ver A su Vástago Enojado Y dándole Un coscorrón Le dijo Si te digo Que nunca sabes Donde dejas Las cosas Que tal Así Está Don Andival Gallegos Tratando Este tema Como sabe Que los viajes Ilustran Don Miguel Calete Naturalmente Gusta mucho De viajar Hizo un viaje A Europa Le recomendaron Mucho Cuando que Fuera A Inglaterra No dejara De comprar Casimires Ingleses Cuando Don Miguel Llegó A Londres Lo primero Que hizo Fue localizar La famosa Calle De Piccadilly En donde Se encuentra Establecido Los grandes Almacenes De Casimires Ingleses Entró A uno De ellos Y le preguntó Quisiera Ver unos Casimires Del país O extranjeros Le preguntó El dependiente Y Calete Contestó Molesto No señor Para del país Allá Los hubiera Comprado Enseguida Puso Un telegrama Y se los Dirigió A Tijuana Aquí Solo Hay Casimires Del país De su Gira Al viejo Continente Lo que Más Le gustó Fue Venecia Y es Que es Un lugar Decía Él Los paseos En glándulas Como ven Los paseos En glándulas Hace Dos años Hizo También Un viaje A Sud América Y formó Parte De una Misión De industriales Baja Californianos Que iban Según Dijeron Con el Objeto De abrir Nuevos Mercados A la Naciente Industria De la Entidad En el País Que tocaron Brasil Argentina Uruguay Perú Etcétera Etcétera Fueron Muy Agasajados Estaban En Chile Cuando Alguno De los Miembros De las Cámaras De Comercio De Santiago De Chile Queriendo Agasajar A Don Miguel Le preguntó ¿Usted Conoce Los Andes? Y Don Miguel Poniéndose Muy Cómodo Y Arreñándose En la Silla Contestó Los Andes ¿Cómo No Salomón Loreto El Cuadrado Andes Andes Son Cuatísimos Míos Cuando Regresó A Tijuana Y Supo Que Mucha Gente Hacía Chistes A su Costa Sobre Los Supuestos Cuatros Que Según Él Le Inventaron Indignado Exclamó Que Sigan A ver Si No Los Acuso De Inflamación De Honor Inflamación De Honor Pero Lo Más Notable Es Lo Que Ocurrió En Un Banquete Del Club De Leones Y Se Encontraba Él Acompañado De Una Elegante Dama Cuando Inopinadamente Se Le Coló En El Banquete Un Perro Callejero El Can El Perro Con Una Absoluta Falta De Respeto Comenzó Comenzó Lamer La Pierna De La Señora Y Al Verlo Calete Se Le Dio Tremendo Punta Pía Al Animal Que Salió Ollando Y Tránsido De Dolor Entonces Un Compañero León Porque Estaba En La Cueva De Los Leones Amigo De Calete Le Dijo Discretamente No Haga Esto En Ese Sitio Entonces Calete Casi Le Gritó Pues Que No Vio Usted Lo Que Le Hizo A Esa Señora No Vio Como La Lamió La Lamió Don Miguel Lamió Ah No Si Ha Hecho Eso Lo Mato Entonces Últimamente Calete Está Muy Emocionado Porque Iba A Visitar La Feria Mundial De Nueva York Mañana Decía Salgo A La Gran Ubre Esto Es Parte De Lo Que Está Escrito En Este Libro Nosotros Los Mexicanos Agradecemos Su Presencia Raúl Villarino Ruiz Muchísimas Gracias Porque En Este Espacio En Este Rico Café Con Saldalla Estamos Pues Supliendo El Detalle De Que Cuando No Hay Invitada Invitado Las Imágenes Que Están Ustedes Viendo En Este Momento Son Producto De Mi Amigo Que Me Regaló De Víctor Hugo Zurita Que En Algún Momento Me Tomó Estas Fotografías Y Esto Habla Del Espacio Que Es El Rico Café Con Saldaña Entonces Vamos A Continuar En La Parte Final De Este Programa Porque Cuando No Hay Invitada No Hay Invitado Hacemos El Espacio Más Limitado Más Corto Pues Leemos Ahora Mis Amigos Delincuentes Albert Rivera Muchas Gracias Por Estar Aquí Estamos Leyendo El Libro Mis Amigos Delincuentes Ahora Que Es Nada Más Y Nada Menos Que De Don Andíbal Gallegos Dice Tijuana Baja California La Si La Ética De Odilon Odilon Vamos A ver De Sonó El Teléfono De Mi Despacho Licenciado Me Dijo Una Voz Muy Dulce Y Femenina Necesito Verlo Urgentemente Me Puede Dar Una Cita Naturalmente Acepté Encantado Y En La Entrevista Misma Que Concerté Para Luego Luego En Mi Oficina Tenía El Presentimiento De Que Aquella Voz Pertenecía A Una Mujer Muy Guapa Entonces Y No Me Equivoqué Al poco Rato Se Presentó En Mi Despacho Una Morena Imponente 22 Años Ojos Grandes Cintura Estrecha Y Unas Piernas De Concurso Venía Llorando Le Le Ofrecí Que Se Sentara Y Me Contó Su Historia Soy La Mujer Más Desgraciada Del Mundo Acaban De Meter A Mi Marido A La Cárcel Y Todo Por Mi Culpa Resulta Que Me Pegó Y Tuve La Debilidad De Llamar A La Policia Entonces Le Examiné El Rose Efectivamente Pude Advertir Todavía Las Huellas De Los Golpes Contusos En Sus Respectivos Moretones Me Disponía A Pronunciar Algunas Frases De Recriminación Para Su Marido Pero La Bella Me Interrumpió Necesito Sacarlo Inmediatamente No Me Importa Lo Que Cueste Pero Por Favor Váyase Luego A Trabajar Pues Ese Hombre Es Todo Lo Que Tengo En La Vida No Puedo Vivir Sin Si No Lo Saca Le Juro Que Me Mato Ante Tal Amenaza Salí Apresuradamente De Mi Buffete A Las Cortes Me Fue A La Penal En Cumplimiento Del Deber No Debo Ufanarme Del Éxito Obtenido Pues Como Ya He Dicho Se Trataba De Un Delito De Lesiones Leves De Las Que Clasifica Nuestro Código Con Pena Alternativa Odilón Díaz Es El Personaje Este Odilón Díaz Alias El Fito Que Tal Era El Nombre Del Acusado No Era Un Adonis Todo Lo Contrario Era Feo Prieto Casi 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 10 Lutros Encima Y El Pelo Entrecano E Insurrecto La barba Estaba Descuidada Y con Unas Ojeras Que Le Ligaban Hasta Los Bigotes Su Mirada Era Vivaz Su Conversación Agradable Y Por Sobre Tod Las Cosas Un Cínico Un Cínico Que Tenía Proficio Vivir De Las Mujeres Su Mirada Era Vivaz Cuando Le Manifesté Que Gracias A Su Mujer Se Encontraba En Libertad En Vez De Agradecerlo Montó En Cólera Vieja Condenada Miren Nada Más Como Me Tiene Pero Ya Le Enseñaré Que Conmigo No Se Juega Luego Otorgándome Tal Vez Un Poco De Confianza El Pito O Sea Odilon Díaz Continuó Miren Licenciado Es Cierto Que Esta Vieja Me Mantiene Para Que Es Más Que La Verdad Pero Mire Con Que Forma Miren Nomás Como Me Trae Vestido En El Manhattan Saca Su Buena Feria En El Manhattan Era Un Bar Era Un Burles Era Un Cabaret Ella Trabajaba En El Manhattan Saca Su Buena Feria Pero Es Aquí Uno Que No Puede Gobernar A La Mujer Como En El Sur Aquí Por Unos Cuantos Golpecitos Se Espantan Y Ya Ve Atralometen Al Bote Así Cualquiera Se Desanima Cuando Llegamos Al Despacho Donde A La Razón Esperaba Su Dulcinea Esta Se Volvió Loca De Gusto Le Pidió Perdón De Mil Maneras Y Desde Luego Con Mucho Gusto Pagó Mis Honorarios Al Poco Rato Ambos Se Con Paso Desdeñoso Ella Atrás Suplicante Suplicante Tratando Humildemente De Asirse Al Brazo De Su Amado Yo Quedé Intrigado ¿Cómo Era Posible Que Una Muchacha También Notada Por La Naturaleza Estuviera Tan Perdidamente Enamorada De Un Vulgar Gígolo Cuando Odilon Me Había Dicho Que En Sus Ratos De Ocio El Día Dividido En Ratos Se Dedicaba A Dibujar En La Cantina De La Torón Una Noche En Caminé Mis Pasos Hacia Tal Antro Lo Encontré Muy Contento Platicando En La Barra Le Invité Una Cerveza Y Poco A Poco Le Llevó A La Conversación El Tema De Su Mujer No Crea Licenciado Me Dijo Y Estaba Filosofando Todo Mundo Cree Que La Vida De Nosotros Los Llamados Cinturitas Es Agradable Pero Es Una Muy Buena Friega Ya Lo Quisiera Ver Desvelándose Todas Las Noches Cuidando La Chamaca Administrando La Lana Y Todavía Llaman A Esto Vida Fácil Cuando Le Pregunté Con Curiosidad Cual Fue El Motivo Del Disgusto Que Lo Llevó A La Pena Y Me Contestó Pues Mire Desde Hace Varios Días Me Traía Encabritado Que Cada Vez Me Entregaba Menos Feria Sospeché Que Había Otro Vato Un Día Que La Pesco Escribiéndole Una Carta A Su Mamá Mandándole Dinero Diz Que Diz Que Porque La Vieja Estaba Enferma No Me Aguanté No Me Aguanté Licenciado Me Dio Harta Muina Que Me Estuviera Robando Le Pegué Mucho Y Muy Fuerte Y Le Dije Pues Decide Quieres Madre O Quieres Padre Dicho Por Supuesto Todo En Un Super Latigo Así Es Mis Amigos Delincuentes Con ello Concluimos Este Que Fue El Programa Número 67 76 Ya 76 Segunda Temporada 76 Desde Farmacia Internacional Con Con La Sugerencia De Que Gasten Su Dinerito En Tijuana Que Planten Un Árbol Que Respeten Los Señalamientos De Tránsito Y Que Pongan La Basura En Su Lugar Los Esperamos Dios Mediante El Día De Mañana Ya Ven Que Va Estar Aquí José Enrique García Sánchez Hasta Mañana Gracias